Gabriel García Márquez se encuentra ingresado en este hospital de la capital de México por una infección pulmonar. La noticia se ha conocido tres días después de su hospitalización, ya que la familia y quienes asisten al Premio Nobel de Literatura mantienen un estrecho cerco para preservar su intimidad. El escritor colombiano, de 87 años, vive en Ciudad de México desde hace medio siglo. Según la Secretaría de Salud mexicana, el autor de 100 años de soledad fue hospitalizado el lunes por un cuadro de deshidratación y un proceso infeccioso pulmonar y de vías urinarias. En el comunicado se añade que el paciente ha respondido al tratamiento. Su hijo, Gonzalo García Barcha, ha afirmado que posiblemente se ha dado de alta en tres o cuatro días después de que se complete una semana en el hospital y surta en efecto los antibióticos. Su hijo ha añadido que el escritor está consciente y lúcido. A sus 87 años, las apariciones públicas de García Márquez cada vez son más escasas. La última fue el pasado 6 de marzo, coincidiendo con su cumpleaños, cuando asomó a la puerta de su casa para saludar a los periodistas y admiradores que se habían congregado allí, cumpliendo con una tradición de hace varios años. Gabo, sonriente, vestido con traje gris y camisa azul claro, escuchó Las Mañanitas, la tradicional canción de cumpleaños en México, mientras sostenía un ramo de rosas amarillas, su color favorito. Hace casi dos años, su hermano Jaime García Márquez dijo que Gabo padecía demencia senil, con algunos conflictos de memoria, pero todavía con el humor, la alegría y el entusiasmo que siempre ha tenido.